¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vecina me dice negro, negro ven a mi casa, de mi marido ha salido, ella quiere estar conmigo. Luego me dice quiero, quiero comer bellaco, que ella está cansada de tanto comer monito. Mi vecina es tan sensual, me pone bien calentona, donde se ve su maridito, me mete siempre a su casa. Mi vecina es tan sensual, se pone bien calentona, donde se ve su maridito, me mete siempre a su casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué linda estás, mecinita! ¡Yi-hah! ¡Unidos sensuales para ti! Imponiendo la moda, no me ganes ya de ti. ¡Suscríbete al canal! Mi vecina me dice negro, negro ven a mi casa, de mi marido ha salido, ella quiere estar conmigo. Luego me dice negro, luego me dice negro, quiero comer bellaco, que ella está cansada de tanto comer monito. Mi vecina es tan sensual, me pone bien calentona, cuando se ve su maridito, me mete siempre a su casa. Mi vecina es tan sensual, se pone bien calentona, cuando se ve su maridito, me mete siempre a su casa. Mi vecina es tan sensual, se pone bien calentona, cuando se ve su maridito, me mete siempre a su casa. Mi vecina es tan sensual, se pone bien calentona, cuando se ve su maridito, me mete siempre a su casa. Mi vecina es tan sensual, se pone bien calentona, cuando se ve su maridito, me mete siempre a su maridito, me mete siempre a su maridito. Si, hereby la ve su maridito, me mete siempre a su maridito, me mete siempre a su maridito, me mete siempre a su maridito, SEE! ¡E 해�